Hola amigos, aquí Juliana Izquierdo con PRP y el grupo Mela. Estoy en el área de Kissimmee y voy a estar haciéndoles videos en la comunidad de Tohokuwa. Aquí estamos en el primero de los modelos que les voy a estar mostrando. Esta es la Avondale. Tiene tres cuartos, dos baños y garaje para dos autos. Y está comenzando en los $305,990, así que vamos a verla. Aquí está la Avondale. El día se me puso nublado, pero bueno, aquí vamos. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños y 1,875 pies cuadrados. Garaje para dos autos, así que vamos a verla. Es súper espaciosa. Y aquí estamos en el recibidor. Y luego que entramos aquí al recibidor, vamos a tener a mano izquierda la primera de las habitaciones. Esta habitación tiene este banquito aquí y aparte de eso tiene dos closets. Y tiene acceso directo a este baño de acá, que tiene su ducha, por acá tiene inodoro y nada a manos. Entonces, este sería el acceso que tienen la visita y la persona que comparte el cuarto de acá. Por acá tenemos el cuarto número dos. Y como les había dicho, estas dos habitaciones que acabamos de ver, van a estar compartiendo este baño que está acá. Por acá vamos a tener un linen closet. Entonces, aquí regresamos. Esa es la entrada. Regresamos al pasillo principal. Y aquí estamos. Acá está el comedor formal, la cocina y el family. Vamos entonces a dirigirnos a la cocina. Como pueden ver, en esta isla nos caben cuatro sillas para que tenga referencia de tamaño. Acá tenemos la lacena. Y por acá. Tenemos esta área por acá, que es súper común de Marami Homes. Hacerlo en las entradas de las casas. Cerca del garaje, para que la gente pueda dejar sus cositas cuando llega de la calle. Acá tenemos el garaje para dos autos. Bastante espacioso. Entonces, por acá al lado, tenemos otro closetcito que lo podemos usar como una segunda a la cena. O solo como storage. Y entonces, aquí estamos en la cocina. Es bastante espaciosa. A esta le pusieron lo que le llamamos un barn sink. Que es este fregadero que es más ancho aquí. Y acá tenemos lavaplato, estufa, microondas y nevera. Y entonces, acá tenemos el comedor. Ya no tienen de seis sillas, pero con todo y que tenemos seis sillas, te queda bastante fácil si quisieras poner un comedor de ocho sillas. Y por acá tenemos el family area. Es bastante espacioso. Y entra un montón de luz desde el patio. Acá esto es el aire. Y acá tenemos el espacio para el laundry. Tenemos en serie en stainless steel negro. Y starch arriba de ellos. Ahora nos vamos a dirigir por acá. Para que vean el flex space. Lo están usando como una oficina. Pero, como siempre les digo, estos tipos de espacios lo pueden utilizar para lo que mejor le convenga. Y se adapte a las necesidades de su familia. Ya mismo les enseño el patio. Vamos a ver la habitación principal. Aquí la tenemos. Una cama king. Dos mesas de noche. Gavetero. Y un mueble. Para que tengan referencia del tamaño. Y ahora vamos al baño. Miren esta ducha. Acá vamos a tener el espacio para el inodoro. Y acá tenemos el walk-in closet. Antes de que me pregunten, no tenemos puertas por el motivo de mostrar la casa más fácilmente. Sin tener que tocar tantas cosas con esto del COVID. Pero obviamente su casa, si la desea comprar, tendría puertas en los baños y en los closets. Aquí tenemos el double sinks con todo su espacio. Y sus luces. Ahora sí vamos afuera para mostrarles el patio. Aquí vamos a ver si esta puerta sí la puedo abrir. Desde que me dijeron que les mostrara los patios, he cogido una lucha. Pero aquí estamos. Aquí tenemos el patio. Es un patio extendido. Con fire pit. Mantengamos en mente que todas estas cosas son upgrades. Cuando me pregunten sobre precios, ya lo saben. Y nada amigos, espero que les haya gustado y chau. Y nada amigos, eso fue todo por este modelo 3 cuartos y 2 baños en la comunidad de Tohokuwa en Kissini by Marami Homes. Y nada, si les gustó esta propiedad o cualquier otra propiedad que hayan visto en nuestros videos, por aquí van a estar nuestros numeritos para que nos tengan una llamada. Si les gustó este video, denos like, suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita para que les avise cada vez que subimos un video y nos puedan ver. Búsquennos en Facebook, en Instagram y en TikTok para que vean cómo hacemos este video en 60 segundos. Chau. Chau.